qué tal amigos yo soy gol spider nuevo vídeo para el canal vale vamos a hacer o vamos a crear el magic slot vale para esto requiere tener varios eclipses en este caso ya trabajé con el último ahora vamos a trabajar con el anterior y así hasta conseguir un magic slot vale entonces vamos a entrar en lo que es el garaje 1 el primero recuerda que anteriormente te subí el vídeo de cómo poner una bmx en lo que es el garaje de nuestro eclipse como puedes darte cuenta aquí ya tenemos lo que es la bmx en la plaza de lo que es un vehículo vale tenemos también lo que son las bmx las bmx pues ya sabes te vas a la tienda y las compras en pedal metal directamente ahí vas a ir comprando lo que son las bmx recuerda que son tres por garaje y los lg rh8 en caso de que tú no tengas tus garajes llenos pues debes tener lleno completamente ambos garajes con los que vas a trabajar tanto de bmx como de lg rh8 te menciono los lg rh8 ya que son en cero pesos pues prácticamente es más conveniente comprarlos en caso de que no tengas más vehículos y el garaje esté vacío vale como puedes darte cuenta te estoy mostrando como los garajes con los que voy a trabajar están completamente llenos de vehículos y bmx vale entonces una vez que nosotros ya tenemos la bmx siempre vamos a iniciar desde la posición número 1 y la vamos a mover hasta la plaza número 10 ok una vez que ya la intercambiamos ahora sí vamos a tomar la bici vamos a salir a la calle con todo y la bici y vamos a entrar al garaje en este caso yo voy a utilizar el anterior te voy a repetir yo ya trabajé este con el último y no no me salió entonces vamos a trabajar con el anterior y esperemos y esta vez sí sea posible vale te vuelvo a repetir vamos a intercambiarlo por la tercera bmx el magic no te sale siempre a la primera vez vale así que no te frustres no pienses que solamente a ti te está pasando a todo el mundo le pasa es muy rara la persona que a la primera le salga el magic si pasa pero no a todo el mundo vale entonces aquí vamos a tomar un carro de la calle como yo siempre te he recomendado y a mí siempre me ha funcionado tomar un emperador de lo que es la calle con este a mí casi no me falla vale también quiero mencionarte que si tú ya usaste un garaje para crear tu magic es lo y no te salió y vuelves a utilizar el mismo garaje no te va a salir vale entonces hay que ir buscando los demás garajes que tú tienes del eclipse towers para ir intercambiando siempre el 1 por el 2 por el 3 por el 4 por el 5 por el 6 por el 7 dependiendo los garajes que tú tengas del eclipse towers ok ahora nos vamos a ir a los santos le vamos a hacer dos mejoras a lo que es este carro que acabamos de tomar el cual acabamos de sustituir por lo que es nuestra bmx vale hasta acá se puede decir que es nuestro magic pero falta trabajarlo y falta hacerle la comprobación para saber si realmente funciona mi magic slot o solamente no me va a servir vale entonces aquí nos vamos a poner última ubicación y nos cambiamos el estilo forzamos un auto guardado esperamos que deje de girar lo que es la ruedita naranja y vamos a entrar a los santos aquí le vamos a cambiar el tipo de rueda le vamos a poner en los deportivos y posteriormente vamos a cambiar el color de lo que es la placa una vez que nosotros nos vamos a lo que es el color de la placa ahí mismo vamos a darle estar gt online elegir o cambiar personajes dependiendo como a ti que aparezca vale ok una vez que ya elegimos un ring deportivo ahora vamos a cambiar siempre de preferencia elige el color azul pero si la placa es azul pues pone negra vale para que veas la diferencia ok aquí ya te diste cuenta compré lo que es el color le di estar gt online cambiar personaje ahora vamos a cambiar por el segundo personaje recuerda ya sea que lo tengas creado antes o en ese momento lo creas vale da igual no interfiere y sale todo igual ok vamos a elegir nuestro personaje secundario como puedes darte cuenta yo estoy trabajando con el hombre ahora entré con lo que es el personaje femenino vamos a bajar a la sesión siempre nos manda a una pública cuando cambiamos de personaje y vamos a esperar que se haga el auto guardado ese auto guardado que se hace automáticamente y cuando deje de girar lo que es el circulito naranja ahora sí vamos a volver a cambiar el personaje con el personaje que estamos trabajando nuestro magic slot ok recuerda que nuestro maíz lo estamos trabajando con el personaje hombre entonces vamos a elegir el hombre y ahorita nos va a mandar nuevamente a una sesión pública y cayendo a la sesión ya sea que actives la nada o te pongas en modo pasivo porque si realmente salió ese magic pero pueden destruir recuerda que el carro de la calle y no está asegurado aún vale y como puedes darte cuenta ya hemos caído y no tiene los rindes deportivos la placa ya no es azul es blanca entonces es buena señal pero todavía falta otro paso por comprobar vale no basta con que en el momento que tú te subes y aceleras la placa se pone invisible a veces hay magis que hacen esto pero vaya entonces ahorita lo vamos a almacenar nuevamente en el garaje donde lo hemos creado y te voy a mostrar la comprobación que yo siempre hago en todos mis vídeos en todos los magic que yo he creado para que veas que realmente están funcionando y no son fe vale que hay muchos comentarios que el magi está moviendo no estamos viendo vale si tú dile a tu youtuber que te está diciendo que va a modear de carro a carro dile que él ponga un carro de serie y un carro modiado y que te enseñe el resultado vale para esto necesitan los dos carros estar modiados y solamente van a cambiar el tipo de rueda dependiendo cual tenga el donante ok vamos a salir a la calle vamos a llamar al mecánico y vamos a solicitar un vehículo del taller de arena vale esto es para la comprobación ya que yo te voy a mostrar si realmente el magi funciona o no funciona vale así de fácil así de sencillo ok ahora vamos a intercambiar lo que es el emperador el que ahora es nuestro magic slot y ahora ese magic ya se encuentra en lo que es el taller de arena vale me vas a preguntar para que lo mandas al taller de arena vamos a comprar un easy un easy clásico y lo vamos a convertir futurista en el momento que nosotros pagamos la mejora de tener un easy futurista de convertirlo vamos a desconectar a internet vale importante aquí en el taller de arena debes de tener el garaje lleno para que te deje sustituir por el carro que tú estás utilizando como magic slot ok una vez que ya nos hacen la entrega te voy a mostrar cómo nos entregan pues prácticamente un easy completamente de serie vale el interior pues prácticamente es gris la mejora que yo siempre le hago la comprobación es metiendo lo que es la mejora de easy futurista y en ese momento que nos cobran vamos a desconectar internet cuando nosotros volvamos a sesión si tiene el gold secret nuestro el interior del easy pues prácticamente es funcionar nuestro magic slot si te aparece tal como está no te funciona tu magic slot ok aquí vamos a comprar lo que es la mejora de easy futurista apenas veamos que ya nos ha descontado el dinero vamos a que ya sea que abra youtube o desconectes internet vale para mí es mucho más rápido abrir youtube ya que lo tengo en la lista y solamente le pico en youtube y vuelvo a regresar el juego y me aparece esto que me han expulsado que se perdió la conexión x cosa vale nos vamos a hacer una nueva sesión sesión por invitación y te vuelvo a repetir en el momento que nosotros volvamos a online vamos a solicitar el easy ok aquí aparecí dentro de lo que es el garaje y no pasa nada ahora vamos a llamar el mecánico y recuerda que tenemos nuestro easy no los tienen que mandar un easy clásico no futurista ya que desconectamos el internet y lo que tenemos que conseguir que en el interior sea un gold secret no sea el de serie vale si te sale un gold secret pues tu magic ya está funcionando si te sale uno de serie pues vamos a tener que volver a hacer todos los pasos para crear un magic es lo vale y como puedes darte cuenta ahí ya tenemos ya hemos logrado crear nuestro magic esto funcional vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo un saludo adiós un saludo adiós